¡Vamos! Bueno gente, comenzó el partido Boca Talleres por la Gopa Argentina los cuartos que ganan las épicaciones como ven, no estoy en mi casa estoy en la casa de mi juguélos otra vez esta vez la onda que se emití porque se viene a la mesa para irmos contra estudiantes contra la luce patamos y contra Río con la presión para mí ganamos eh, patamos 0 a 0 y vamos a penales y el penal es para mí ganamos Boca Adri por fin a ver ahhh ahhh este nunca atajó un partido bien en su vida dale 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 que horto que tienes dale dale ahí esta dale 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 una de más que horto que tienen dale tanto de atrás no no joder yo se nos sirve un amigo esperen bien por fin una si por fin una que te quejas que te quejas si la otra la tuve que cobrar me parece que fue mas pelear el otro roguete y la chance se repate el atalto caballi eh por que dale seguire el estacion seguire el estacion seguire el estacion gol volvete dale otra vez le aburre mira mira bueno si vas adelanto si 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 dale pinchala noo mira, mira, mira noo chele chilele ahhh ahhh ¡Ay! ¡Qué horto que tienen! ¡Qué horto que tienen! No sé, el agua no está más. ¡Ah! ¡Qué horto que tiene el arquero! ¡Ay! Me dio el palacio, no me quiso pegar el arco. ¡Qué horto que tiene el arquero! ¡Se lo dice pinchado! El arquero a fin de mes va a tener como 80 mil pesos. ¡Oy tú! ¡Dale, arco! ¡Dale! ¡Pinchala! ¡Pinchala! ¡Pinchala, rey! ¡Pinchala! ¡No! ¡Que veníamos! ¡Veníamos! ¡Veníamos! ¡Rápido! ¡Ya perdí toda la confianza! ¡Ah! ¡No sé! ¡Dale! ¡Cajotazo! ¡Pegale! ¡Woo! ¡Hay que probar! ¡Hay que probar! ¿Qué tiene la culita de la radio? ¿Cómo va a entrar a jugar? ¡Pero no sé qué hace! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No sé a qué juego este! ¿Qué va a jugar si no te corre ni el colectivo? ¡Está de extremo este gordo de mierda! ¡Ah! Bueno, menos mal. ¡Ahí va! ¡Me vas a o timbo! ¡La toallita, hijo! ¡Fuck! ¡Qué feo! ¡Es una pedana! ¡No se puede mover! ¡Joder! ¡Esto es como el arco tiene 7 metros! ¡Pero cuando estás ahí se vuelve así el arco! ¡Así se vuelve el arco! ¡Se va a patear! ¡No se va a patear en el metro! ¡Ojalá! ¡No! ¡Asegura! ¡Suelve en el segundo dato! ¡Primer final! ¡Pipa! ¡Bien! 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 ¡Bien, Pippa! ¡Bien, Pippa! ¡Bravo, Pippa! ¡Bravo, Pippa! ¡Bien, Pippa! ¡Bien! ¡Bien, Pippa! ¡Panoneta! ¡Me pusieron a mis amigos! ¡Casi, casi! ¡Me da la fuerza que le pego! ¡No! ¡Me pedo bien! ¡Me pusieron de... ¡Sacá a la chupateja! ¡Me pusieron de los amigos! ¡Me robaron los pobres de ellos! ¡Vamos, chiquito! ¿Sabes qué la taja es? ¡Cala 12! ¿Tiene dos estrellas más al público? ¿Qué te dije? ¡Está a la 12! Es que sabía patear penales ¿Sigue rojo el 10? Dije que está a la 12 ¿Sigue Cavani? ¿O sigue rojo? ¿O sigue rojo? No ¿Sigue a la 12? Sí, por eso Así no pasó de la Olimpiada ¡Qué bronca! Ale le erró Y Demian no atascó el último penal Lo veo arriba y le decían nada Mirá, lo mete Vamos, Figal Sí, lo mete ¡Bien! ¡Bien, Figal! Patea como lo dio Es que Boca practica penales No practica la jugada Practica penales Obvio No hace defensa contra tanque Y eso no salga en el video ¿De qué? Sí, es verdad Sí, es verdad, boludo Que aparezca en blanco y negro No practica eso No practica el contra tanque, boludo Practica penales Estas partes que aparezca en blanco y negro ¿Vos viste el de Cosa? ¿En el que? ¿En el que arriba? No ¿En el que recién? Mirá ¿Alguna se te escapa? ¿En el pibito? ¿En el pibito? ¿En el pibito? ¿En el pibito? La traje chiquita La traje chiquita ¡Quirigacho! ¡Volazo! ¡Volazo! Una cara de sapo Mirá por lo que le pegó Sapo guleado Saca el Chupapico ¡Volazo! ¡Volazo hijo de puta! Y bueno, hay que adivinar ¿Está bien? No se puede atajar ¿No se puede atajar ninguno? ¿No se puede atajar ninguno? ¿Quién sigue? ¿Rofito? Cabani ¿Por qué no? El papero patio los tres mismo, boludo Y mirá Seguí tomando agua La concha de tu vida Ay, mosquito Vamos, gurú Sacala, chocapita ¡Bien! Uy, casi le pegamos dos a la vitro No, al mismo lado Es el mismo palo No, es el mismo ¿Viste? No es el mismo Pero si del otro lado es el mismo ¿No viste que patea vos del otro lado? Pero si lo hizo el coso En los 90 minutos lo hizo Dígame al paro Que siempre patea en el mismo lugar Es un pateón de pelado O, chiquita, taca O una, taca, loco Está cagado, vete Mirá, nueve menos dos es siete Nueve menos dos es siete Nueve menos dos es siete ¡Ay, calo! Vamos, calo ¿No? Ah, este es tan hijo de puta que la puede picar Ojalá Uhhh, maldado Este es tan canchero que la va a picar ¿Qué es? No, ok No, que lo pate sin ver Ahí sí que se viene todo el equipo a cagar la piña Ahí me rompió el pasto Se lo hicieron tirar tres metros para atrás Le tiró un tremendo para arriba Picala, picala, por favor, picala ¡Ay, no sé! ¡Que la pique! ¡Mirá que la habla! ¡Colo, colo! ¡Hale, colo! ¿Colo? ¿Codo? ¡Hale, colo! ¡Picala, picala, picala! ¡Hale, colo! ¡Ay, cará! ¡Qué canchero! ¡Casi! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué es el rojo? ¿Viste cómo le pateó? Podés en él siempre se pegó así Está re tranquilo Yo sabía que le iba a hacer Yo sabía que algo canchero iba a hacer Yo no lo atajó ninguno, chiquito ¿No? ¿Estás seguro que a Almirón Almirón le hace practicar 12 horas de penales? Mirá, 4 más 1, 5 5 más 1, 6 más 1, 7 ¡Otra! ¡Otra! 3, 4, 5 Bueno, ahora boca ¡Por favor! ¡Gracias! 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 Gracias.